El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el dirigente opositor, Benny Gantz, han pactado este miércoles la creación de un gobierno de emergencia para unir fuerzas en respuesta a los ataques de Hamas. Por su parte, el secretario general de la OTAN ha señalado que espera que Israel ejerza su derecho a defenderse del ataque de Hamas de forma proporcional y evite la muerte de civiles. Mientras el secretario general de la Liga Árabe pide un alto al fuego de inmediato entre Israel y la franja. Y España, por su parte, ya ha evacuado a 429 personas de Israel, 334 españoles, 22 europeos, 41 iberoamericanos y 32 de terceros países.